No me dice nada, personalmente, no me dice nada la Supercopa. No te dice nada. Es un título que no te da nada. ¿Qué te da la Supercopa? No hay una clasificación, no hemos podido ver los aficionados en masa. Quiero decir, es un título para mí inventado, como este formato para que se clasifiquen siempre el Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, y luego un invitado, que en este caso es Osasuna, otro año puede ser el Valencia, otro año puede ser el Betis, cualquiera. Pero bueno, desde una final de Copa del Rey, vamos, que se quite la Supercopa.